El concepto es la definición, o sea, el conocimiento real en concreto, ¿no? En el concepto atrapamos el conocimiento real y por eso aparece como una definición, ¿no? Quiero saber lo que es gracia social, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de gracia social? Está el concepto, concepto de economía, concepto de historia, ¿no? Entonces, porque en el concepto está atrapado el conocimiento de algo y eso le decimos definición. Cuando yo produzco el conocimiento a partir de conceptos, en esa relación cognitiva no está tematizada y contemplada que es aquello que está presupuesto en el concepto en el sentido de cómo se ha producido ese concepto. No está. ¿Sí se entiende? Entonces, a mí, si yo estoy preocupado, quiero saber qué es lucha de clases. ¿Por qué he escuchado hablar que hay lucha de clases? Entonces, voy a un manual, al diccionario, lo que sea, lucha de clases. Ah, ahora ya sé lo que es lucha de clases. ¿Sí se entiende? A mí no me interesa saber cómo se ha producido ese concepto. Por eso este concepto, ¿cierto? Es la respuesta a la pregunta, ¿qué es aquello que se puede o no ser? Por eso, su problema es cognitivo. O sea, teórico. ¿No? Los grandes manuales funcionan a partir de conceptos, ¿no? Y por eso son chiquititos que los manuales. Porque es una articulación a partir de puros conceptos, en este caso, de puras definiciones. O son chiquititos, ¿no? Porque por ahí, digamos, ¿no? Ya está, o está sintetizado, o sistematizado, digamos, la esencia, o el producto, o la punta de la esencia. No está con lo que está debajo de la punta de la esencia. Por eso son chiquititos los manualistas, como los de George Pulitzer, por ejemplo, ¿no? Elementos fundamentales del marxismo, del material histórico, es chiquitito, entonces yo puedo leerlo. Y después de eso puedo ser política, por decirlo. Como mucha gente ha hecho, por decirlo. ¿Cuál es la diferencia entre concepto y la categoría? Entonces, Marx dice, especialmente en el capital, más adelante lo vamos a ver con Cali. Marx dice que el capital es una crítica del sistema de las categorías de la economía política boliviesa. No dice, es una crítica del sistema de los conceptos. Dice, es una crítica del sistema de las categorías. ¿Lo ven? Bueno. Entonces, en este libro, y en el segundo libro, y hasta en el tercer libro, no hay todavía una claridad respecto a lo que es concepto y la teoría. Que no es fácil. ¿No? O sea, no es que... ¿Cómo lo va a tener la crena? ¿Qué chacra, no? En México no sería, no, qué güey, ¿no? No, que no es fácil. Es el problema de la praxis. Es el problema de la praxis. Y es el problema de enfrentarse, digamos, a una obra tan densa como la de Hegel. ¿No? ¿No? Sí, el concepto es la respuesta a la pregunta que es aquello que puedo conocer. La categoría es la respuesta a la pregunta que es aquello que puedo hacer. Y aquí el problema de yo les comento. El problema es político. O sea, de la praxis. ¿No? ¿Por qué? En el concepto, y por eso, estos conceptitos están intuitivamente ligados. ¿No? Para poder saber que es aquello que puedo hacer yo en la realidad y con la realidad, yo tengo que conocerlo. ¿No? No hay otro. No hay otro. ¿No? En la realidad política, lo que yo tengo que saber, ¿no? Es cómo es que tal o cual tipo de contenido, aparte de tener una función cognitiva o un conocimiento respecto de algo, ¿no? ¿Cómo es que tal o cual tipo de concepto, me delimita o no, tal o cual tipo de práctica política? ¿No? Por ello, por ejemplo, el concepto de clase social, el concepto de Estado, el concepto de lucha de clases, ¿no? Se convierte en categoría cuando la relación con la general ya no es cognitiva, sino que es política. ¿No? Y para hacer el pasaje del concepto a la categoría, a mí ya no me basta saber lo que está conteniendo como definición o conocimiento del concepto. Yo tengo que saber cómo ha sido conocido este concepto. Cuando yo sé cómo ha sido conocido este concepto, yo puedo saber, ¿no? Qué es aquello que está contenido, qué dimensión de la realidad está contenida en este concepto y qué dimensión de la realidad no está contenida en este concepto. Y en ese sentido, yo puedo saber cómo es que, categorialmente, no solamente me permite leer y entender a la realidad, sino me permite ver qué es aquello que se puede o no transformar de la realidad. ¿Sí sentido? Entonces, cuando yo sé qué es aquello que se puede transformar o no de la realidad, qué es aquello que se debe o no transformar de la realidad, estoy en el plano de la política. Entonces, puedo saber en qué sentido puedo orientar la práctica. Por eso es que, en el ámbito del concepto, el problema es teórico. En el ámbito de la categoría, el problema es político. Y cuando Marx dice, el capital de lo que trata es de la crítica del sistema de las categorías, ¿no es cierto? Lo que está diciendo es que el capitalismo ha producido un sistema conceptual, ¿no? Para hacer inteligible una dimensión de la realidad. Y la ha totalizado o la totaliza cuando ella dice que esta es la única realidad y más allá de ella no hay otra realidad. Y cuando yo me trago como pintorita esta concepción de la realidad, entonces no hay práctica posible que pueda subvertir este tipo de desalaciones. ¿Sí se entiende? Entonces, esta es la política. Y es un poco lo que ha pasado con la clase obrera inglesa. Marx, en la década del 50 y 60 con Engels se dan cuenta de que hay que olvidarse de la clase obrera inglesa. No es revolucionario. ¿Por qué no es revolucionario? Porque tienen una subjetividad de súbditos. Son súbditos de la reina. Aquí hay una cita, está chistosísimo. Pero es bien, bien, bien a lo bueno. Así, un poco para entender la subjetividad del inglés en ese entonces. Por eso es que, digamos, países o, si países o pueblos que tienen cultura monárquica no son revolucionarios, no van a ser revolucionarios. No van a ser revolucionarios. A no ser que parten a Uribe, como en Francia. ¿Sí se entiende? Entonces, ahí cuentan, como se llama, este, una novela. Lo dice Martín, esta es la subjetividad del inglés. Entonces, el pirata, cuando unos piratas se han enfrentado a la policía y los piratas los han derrotado a los policías. Es más, están con un pie encima de los policías, ¿no? Que les están pisando, ¿eh? Ahí, digamos, con este cual les para, ¿no? Así lo están pisando a los policías. Y el policía le dice, ¿no? El nombre de la reina, ya ordeno que te rindas. Está tirado ahí el policía. Y le dice, ¿no? Entonces le dice el pirata, sí, le dice, ¿no? Sí, el nombre de la reina, sí. Yo no voy a, ¿cómo se llama este rendir? Porque, ¿cómo se llama? No hay nada más maestroso que en esta reina. Yo reconozco mis patas y mis fechorías. Es así, ¿eh? Entonces, los han vencido, ¿no? Pero, la reina es la reina. Y, este biógrafo, que es inglés, dice, ¿no? Para, coronar, por decir esa afirmación, dice, ¿no? Este... En los principios de la década del 50 hubo una concentración de obreros en High Park. Digamos, como por decir, digamos, en Paseo Reforma, ¿no? En la cual hubo un enfrentamiento, ¿no? Que, este... Entre obreros y policías. Pero, digamos, nada grande. Entonces, ellos dicen, la próxima sí va a ser ya una revolución, pero nunca hubo la próxima. ¿No? Y dije, nunca hubo grandes marchas, así como las hubo en sucia por encima. Digamos, de los obreros enfrentándose a esta policía por este tipo de, este, conciencia. Porque, en última instancia, son... Entonces, el tipo dice aquí, los obreros y los burgueses, juntos, ¿va? Al mismo supermercado se ha comprado. Ve los mismos partidos de hockey. ¿No? Y así sucesivamente. O sea, digamos, hablan prácticamente lo mismo. O sea, los obreros tienen conciencia, este, burgueses. Entonces, dicen, nunca ha habido una concentración tan grande de masas, como cuando se enterró a la princesa Diana. O sea, es la conciencia de subtítulos. A eso sí, el pueblo, todo el pueblo, todo eso sale. Pero, para hacer la revolución, esto no sale. ¿Por qué? Porque tienen un tipo de conciencia. ¿Sí se entiende? ¿No? Y ese tipo de conciencia se produce a partir del privilegio de esta dimensión. ¿No? Ya no importa cómo se ha producido esto. Lo que importa es lo que se conoce. Y lo que se conoce afirma como único a la totalidad. Como digo, esta es realidad como si fuese totalidad. Es el contenido del concepto de ser. Entonces, si yo parto de la concepción que de esa realidad ha producido desde la modernidad, hagamos lo que hagamos, no hay más allá de la modernidad. Es fin de la historia. Tocó las campanas, ¿no? No va a haber un socialismo, pero era un comunismo. Entonces, ¿sí se entiende? ¿No? Es el tipo de... Bueno, lo decía Pablo Freire, la educación bancaria, ¿no? Digamos, a los coléfonos míos, conozco, conozco, conozco. Y no desarrollar este tipo de relación cognitiva en el sentido de categoría. No. Entonces, cuando más dice de lo que se trata es de la técnica del sistema de las categorías, lo que está cayendo es decir, señores, hay que saber cómo es que se ha producido esto. Hay que saber qué tipo de dimensión de realidad está contenida en este tipo de concepto, ¿no? Bueno, porque no está contenida toda la realidad, sino solamente una dimensión de la realidad. Entonces, hay que saber eso para ver en qué medida se puede o no impulsar la práctica política como praxis transformadora. ¿Sí se entiende? Por eso, el conocimiento teórico, científico, filosófico no es neutral, ¿no? Tiene una función política en el sentido de que delimita siempre de una forma, de un modo, a la realidad. O sea, me define una forma, ¿no?, de relación con la realidad. Me delimita a la realidad de uno, de tal modo que, o me contacto con ella en el sentido de que, ¿no? No es más allá de la modernidad. O digo, no, necesitamos algo más allá de la modernidad, ¿no? Que son los prejuicios ebocentricos de la modernidad, ¿no? 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 De la modernidad, ¿sí? Y el máximo ha caído en eso, en el siguiente sentido. La modernidad se pone a sí misma como el último horizonte del ser cuando ella afirma que, la modernidad es el último estadio que la humanidad ha sido capaz de producir, en el sentido de lo más humano, lo más nacional, lo más democrático, y lo más superior, por decir. ¿No? Cuando yo creo eso, ¿no? Es porque yo no veo dramatizar lo que es aquello que está producido en ese tipo de comunidades. ¿No? Me lo trago de tal modo que le digo, compañeros, hay que partir los colos originales. ¿Cómo lo puede hacer? Si eso sin superar, ¿sí se entiende? Porque tengo una visión de la realidad que me impide ver a otro horizonte cultural como posible, a partir del cual se pueda poner en cuestionamiento el horizonte de la modernidad. Esto que estoy diciendo así es facilito, es lo más complejo en lo cual nos podemos enfrentar, porque es enfrentarnos a los prejuicios sobre los cuales se fundamenta, como fundamento la modernidad, que lo ha producido con conceptos. Para eso sirve la ciencia y la filosofía. ¿No? Entonces, Marx, fíjense, ¿no? ¿Cierto? Publica el tomo de Capital, que es aquello que es previo. Es cualquier cantidad, ¿no? De obras, tomos, volúmenes, en los cuales él está haciendo una reconstrucción de cómo es que se ha producido el contenido de estos conceptos. Para decirles, ¿no? La visión que de la realidad ha producido la burguesía le permite a ella justificarse como lo único bueno y absoluto. ¿No? De la cual, es cierto, de este tipo de contenidos está fuera otro tipo de visión de la realidad, empezando con la de los proletarianos, y siguiendo con la de los proletarios, y así sucesivamente está fuera. ¿Y por qué está fuera? Porque no está bien. Como contenido, las hace aparecer como invisibles, o sea que, fíjense, las hace desaparecer. Y de tal modo de que, o sea, ahora en el contexto, digamos, de la descolonización del marxismo, las hace desaparecer de tal modo que pareciera que nunca hubiesen existido. Y si han existido, carecen en absoluto deselegancia su existencia. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque el contenido de esos otros sistemas civilizatorios no está como contenido en el conocimiento que nosotros tenemos acerca de lo que sea la realidad. Y por eso es imposible un tipo de política desde más allá de la moralidad. ¿Sí se entiende, compañero? La diferencia entre psicocéntrica femenina. Epistemológicamente aquí es fundamental. El marxismo nunca tuvo claro el problema, ni luce. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? ¡Nunca tuvo claro el problema de la política! ¿Qué les parece? Está grueso, ¿no? Está gruesísimo. O yo digo aquí, pues, las clases parecen bien raras, rarísimas. ¿No? Pero en parte de ustedes, digamos, la mochila que nos está echando encima de la espalda. Primero, y después la pregunta sería la pregunta. Cuando el Grundex está, Max, estudiando, a mi cargo, ¿Hay una parte donde nos podemos seguir lamentando de la organización? Cuando se está realizando los trabajos de arte y de trabajo. Si se resulta, nos podemos seguir lamentando. ¿O podemos convertirlo en un enfoque complejo, en realidad, un tema histórico, político y económico? Exacto. ¿Está basando el concepto? Exactamente. 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 O sea, cuando yo desconozco todo esto, no me queda más que lamentarme, ¿no? Pero cuando conozco cómo esto es, o sea, la historia, el modo como se ha constituido, no solamente la historia, sino cómo es que históricamente se han producido este tipo de conceptos, yo puedo saber qué es aquello que se puede hacer. Es un poco lo que ha pasado por Mariategui, ¿no? En el masivo que se estaba realizando en su tiempo, dicen, órale, no, está bien aquí por si esta revolución acá, pero dicen, a partir de la clase obrera revolucionaria. Pero en Perú no hay clase obrera revolucionaria. Bueno, entonces, o sea, en el contenido del concepto de clase revolucionaria, no está ni el campesinado ni el indígena, está solamente el obrero. O sea, esa dimensión de la salida está excluida de este tipo de contenido, pero necesitamos la evolución, entonces no puedo partir de la obrera, porque no hay clase obrera en Perú y en Bolivia. Entonces, bueno, voy a partir del campesino y del indio. ¿Y qué hacen los marxistas? Revisionista, populista, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque no entendieron Marx, ni la realidad, ni la historia, etcétera. No, y en última extensión hay gente que estaba dispuesto a dar la vida, ¿no? ¿Sí se entiende, no? Entonces, dicen, si el que sin él se comprende adecuadamente el concepto y la categoría. Ajá. Ahora nosotros le quitamos el paréntesis, ¿no? ¿Sí se entiende, no? Podemos entender lo que significa plusvalor. Sigue. Entenderá al mismo tiempo el fundamento de donde Marx saca la totalidad de sus posteriores descubrimientos, que en realidad son corolados. ¿No? No están así, pero parte es así, ¿no? Si el que se inicia comprende adecuadamente, aquí sería, el contenido del concepto de plusvalor, ¿no? Entenderá al mismo tiempo el fundamento de donde Marx saca la totalidad de sus posteriores descubrimientos. Entonces, cuando tenemos nosotros esta claridad entre lo que significa el concepto y lo que significa este la categoría, ¿no es cierto? Y podemos ir un poquito más allá de lo que Marx ha desarrollado acerca del concepto de plusvalor, la realidad se nos abre mucho más que la realidad que se le abrió en el tiempo de amarras. ¿No? ¿No? Se nos abre más. Entonces, cuando se nos abre más, hay más posibilidades para la parte política. Es lo que quiero decir. Si la única forma de ser política en el óptimo sentido de la palabra no es saliendo a la marcha, a la calle, enfrentarse con la policía. No es la única. Y tal vez no sea la más privilegiada. Tal vez ese sea un resultado. Pero, hay que producir ese momento. Y tal vez la producción de ese momento sea lo más fundamental. Y esto lo vamos a ver muy bien con la dialéctica de la producción-consumbre. ¿Qué es aquello que podemos hacer? ¿Qué es aquello que seguimos haciendo ingenuamente? Pero, ¿qué es aquello que podemos hacer, digamos, conscientemente? Producción-consumbre. ¿No? Que está bien planteado en Los Blondes. Está replanteado de mejor modo en el capítulo sexto inédito. Y por eso lo puse en la página. ¿No? Porque ustedes nos dicen. Vamos a volver varias veces a ese texto. Le vamos a dar muchas vueltas. Y vamos a ver cómo es que nosotros podemos ir, más allá de este tiempo histórico, desarrollando el contenido, contenido implícito y explícito a partir de este tipo de tematización. ¿Por qué el problema, siguiendo a Marx, más allá de Marx? Vamos a ver. ¿En qué consiste la producción de una nueva subjetividad? ¿No? Y ahí, en parte, vamos a cuestionar el gran aterrizaje de la filosofía de la praxis. ¿No? ¿No? ¿Qué es esta discusión en torno a la antropología presupuesta en la obra de Marx? En el sentido de que, bueno, más allá del homo economicus, ¿no? Digamos que es el fundamento que está detrás de la economía política clásica burguesa. ¿Cuál sería el ser humano presupuesto en obra de Marx? Entonces, es, digamos, el de la práxis, ¿no? ¿El ser humano? Bueno, ¿qué significa eso? ¿No? En general, lo que se ha entendido es que él puede crear, ¿no? Una nueva realidad. Pero, a partir de crear, digamos, cosas, objetos, entes... Porque puede crear, con conflicto de creación, ¿no? Las mercancías, ¿no? Parece que el ámbito radical de creación de una nueva humanidad, en parte, está señalado ahí por Che Guevara con la idea del hombre nuevo, ¿no? Es la producción de una nueva subjetividad, ¿no? Ser humano puede crear un ser humano. Es lo que está detrás de eso. Entonces, cuando sea capaz de crear un nuevo ser humano, va a crear una nueva realidad. Pero no en el futuro, sino ahora. Eso hay que empezarlo ahora. Eso se puede empezar ahora. En este momento podemos empezar, ¿no? Y eso va a tener que ver con una radicalización de todo esto. Habías levantado la mano. Sí, señor presidente. María Pérez, si nombró que el concepto de clase revolucionaria no incluye al vecino, al indígena, y él dota esas determinaciones al concepto de clase revolucionaria, ¿hubo una transición ahí en el concepto de la sociedad? Sí. O sea, clase revolucionaria ya sería un variante de una categoría. Sí, pero digamos, es un poco lo que decimos, ¿cómo se llama? En la reflexión de carácter epistemológico, ¿no? Una cosa es hacerlo de modo intuitivo o inconsciente, y otra cosa es hacerlo de modo explícito. Para la reflexión científica o filosófica, lo que sirve es lo explícito, ¿no? En el sentido de que exceló con consciencia. El político, intuitivamente, siempre anda haciendo eso. Por eso el político, del contrario, no habría política, ¿no? El político siempre se está moviendo en el ámbito categoría, pero de modo intuitivo, ¿no? No de modo explícito, ¿no? Por eso es que, en el ámbito de la epistemología, la dimensión de la realidad llamada política cobra la primacía, ¿no? Y ahí lo teórico se subordina a lo político. Y es lo que llamamos el pasaje de la reflexión metodológica a la reflexión epistemológica, ¿no? En la reflexión epistemológica es explícito y consciente, ¿no? Que la reflexión teórica, ¿no? O metodológica se subordina a la reflexión epistemológica. Y la reflexión epistemológica aparece cuando el gran teórico con intencionalidad política sabe o se da cuenta que el mejor método del cual se había servido el pensamiento crítico ya le es insuficiente. Y por eso necesita construir nuevas categorías con las cuales sea posible otra forma metodológica de los conocimientos. Es la diferencia, ¿no? Entonces, por eso es que en el plano político habitualmente se está uno moviendo en el plano de la reflexión categorial. Pero ahora nosotros le llamamos así explícitamente con nombre y apellido para tomar conciencia de eso, ¿no? Cosa que en la política en sentido estricto no sucede. Intuitivamente se está haciendo eso, ¿no? Si digamos en el caso de Evo Morales y la guerra del agua, que la guerra del gastro, o eso, ¿no es cierto? En la década del 90, el modelo neoliberal hizo desaparecer a la clase obrera. Entonces, era imposible la revolución, ¿no? Entonces, en este siglo se pasa a un nuevo sujeto. Son los movimientos populares. Algunos con conciencia social, otros con conciencia comunitaria, ¿no es cierto? Y, este, los obreros en parte son furgón de cola, ¿no? Porque no hay. Y además han perdido la conciencia. Es una burguesa. Entonces, quienes agarran la conciencia es el pueblo, ¿no? Algunos con conciencia popular, digamos, de origen campesino y o este indígena, ¿no es cierto? Entonces, si, si el Evo hubiese sido, digamos, un marxista leninista, ¿no es cierto? Con campesinos indígenas, ¡no! ¡Toma pues! Los campesinos son burgueses, tienen propiedad privada, ¡no! O sea, jamás se hubiese sido bien, no se ha revolucionado. Pero él le importó un soberano por eso, ¿no? ¿Sí se entiende, no? Entonces, ¿por qué? Tiene conciencia antiimperialista, ¡ay, ya se ha evolucionado! ¿Listo, no? Entonces, independiente de que sea obrero, estudiante, o de casa, o indígena, o campesino, dice ahora, entonces, produce la gran transformación. ¿Sí se entiende, no? Más abajo, una cita de Marx. Todos los economistas caen en el error de considerar al plusvalor, no puramente en cuanto tal, sino como una forma particular de la ganancia de la ley. ¿Sí? Entonces, la ganancia se movería en este ámbito con esta dimensión. En el ámbito de la apariencia. Y cuando localiza, desaparece, ¿no? Desaparece el problema del valor. Entonces, en Adam Smith hay una tematización todavía de ser activa al plusvalor, ¿no? Pero, después, Desdicardón desaparece. ¿Por qué? Porque se impuestó esta forma de lo que se dice. Y, literalmente, explicar cómo se da esto a través de la universalización de la doble cuenta, ¿no? Entonces, los, ¿cómo se llama? Pues, los burgueses, por decirlo. Desarrollaron a partir de la burguesía veneciana, que debe decir, la doble contabilidad. Pues, tenían dos libros, ¿no? Pues, en un libro se registraba todo aquello que se ha invertido y o consumido para un tipo de, este, como se llama, producción, ¿no? En ese libro se incluía, inclusive, el salario del propio dueño, que aparecía como gerente, ¿no? Entonces, aquí están todos los costos, ¿no? De producción, ¿no? Digamos, cuánto se ha necesitado comprar en insumos, cuánto se ha pagado en salarios, etc. ¿No? Entonces, por el libro, ¿no? Hemos invertido, este, 100.000 dólares, ¿no? Pues, aquí está todo lo que se ha invertido, ¿cierto? Pues, ha salido de la producción, ¿no? Un stop de mercancías, ¿cierto? Y, al final de la jornada, que se diste caso el año, ¿no? Hay, bueno, aquí ha habido ganancia, ¿por qué? Porque el, el contador, el, que es el abogado de la empresa, la firma, la secretaria, ¿no? El propio gerente, todo, ya han cobrado su salario, ya han cobrado su salario de, como se llama, de, este, el director, pues, ¿no? O de, o de empresario, por la su salario. Por decir, digamos, el obrero estaba, estaba cobrado 500 dólares al mes, y él, como, como director, 5.000 dólares al mes. Y, aparte de eso, hay una ganancia, digamos, es el 30%, ¿no? El 30%, por cierto, digamos, es el 30.000 dólares, ¿no? Si hay, si hay invertido 100.000, ¿no? Entonces, ¿qué será? Esta es la ganancia en equidad neta, absoluta. O sea, independiente del costo. Si aparece esto, aunque sea 10.000 dólares, ya es recta. Entonces, como se desarrolla y uniformiza el estelador de contabilidad, al final aparece como que, este, la ganancia, ¿no es cierto? O sea, el aparecer que es el que explica el misterio de este, la riqueza, ¿no? Y, en Wall Street, por ejemplo, este canal que aparece esto, se traduce en bonos, ¿no? Digamos, somos una empresa, cada quien de ustedes tiene un salario, más o menos que es 3.000, 5.000 dólares, dependiendo, digamos, el hogar al que era el tiempo. Entonces, si ha habido una ganancia extra, se hace parte de forma de bonos, ¿no? Por ahí, digamos, el salario de 5.000 dólares al mes, ¿no es cierto? Es normal que, al final del año, reciba un bono de 250.000 dólares, ¿no? Que son ganancias extra, ¿no? Entonces, por ese tipo de relación en la producción, el aparecer, o la cabeza como aparecer, se totaliza. Entonces, hace desaparecer las tematizaciones que se le activan al justo valor y, como, al final, como se llama la economía, ya no como economía política, ya no la tematiza más. Y, entonces, desaparece, es la tematización de la estabilización de la sanidad y la ganancia se expresa en este tipo de sentimientos. Desaparece, ¿no? La tematización relativa a que esto se produce en esta día de acá. Y no a acá. ¿Sí se entiende, no? Y, supuestamente, esto será por las relaciones relativas al mercado. En el mercado es donde, digamos, se sabe muy bien cuándo vender, cuándo no vender, etcétera, etcétera. Entonces, por supuestamente, aparecería. Entonces, si Marx estuviese desde la perspectiva del capitalista, no hay ningún problema, es así. Pero, como no está desde la perspectiva del capitalista, sino del trabajador, el modo como va a ir penetrando en la tematización, el modo como va a ir reflexionando al respecto, esto es, el modo como va a ser una reconstrucción, no solamente histórica, sino también lógica, del modo como se constituye el contenido de los conceptos. Eso se llama fenomenología, ¿no? En la perspectiva de Hegel, ¿no? Hay que, haciendo uso de la razón, hay que hacer aparecer el ser delente, ¿no? Que, en principio, no aparece, ¿no? Aunque es evidente, pero no aparece, hay que hacer aparecer. Para eso se hace etnominología, se hace un uso del logos para tematizar, el modo de aparecer, de tal modo de que se sebele en su esencia. Y, para hacer eso, hay que desmontarse del plano de la conciencia al ámbito de la autoconciencia. O sea, del fenómeno al ámbito de la autoconciencia. Y, para eso, hay que hacer ciencia. O sea, aquí hay un concepto de ciencia y, a partir de este tipo de interacción, se le usa un tipo de concepción de ciencia. ¿Sí se entiende? Por eso es que, al final, la ciencia moderna se va a convertir en una descripción cuantitativa, lo más sofisticada posible, del aparecer del serio medio. ¿Sí se entiende? Sin una tematización a fondo de aquello que está negado y un supuesto o presupuesto. ¿No? Y esto va a tener que ver con un sermontarse. No solamente a la constitución histórica, sino también a la constitución lógica. ¿No? Entonces, por eso dice Marx. En los grundes, más o menos, la cosa está entremezcada. Pero en el capital. Un capital, en esencia, no es un texto histórico. Es un texto lógico. Porque, lógicamente, él va y digo, ¿qué es aquello que está presupuesto como contenido en los conceptos? ¿Sí? Por ejemplo, cuando aparece la clase social que está llamada obrero. ¿Qué es el obrero? ¿No? Bueno. Para que haya obrero, ¿qué tiene que haber? Y así poco, poco. Tiene que haber pobreza. Bueno. ¿Qué tipo de pobreza? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Para qué? Y para eso recurse a la historia. Pero, recurriendo a la historia, va viendo cómo es que ello se va formalizando. Es la pertinencia del análisis lógico. ¿No? Entonces, se produce la pobreza. ¿Por qué? No todo el mundo quiere ir a trabajar a la fábrica. Van a la fábrica porque no les queda de otra. Pero, ¿cómo se da ese tipo de condición? Y así sucesivamente. ¿No? Entonces, por eso es que es innegable este tipo de defensividad a la reconstrucción, por una parte histórica y por otro lado lógica. Ahora, otra vez, digamos, en la dimensión de la tematización epistemológica. Esto lo hace explícito por un lado lógico y por otro lado hubo sentido. ¿No? Yo quiero entender el presente. ¿No? No. No. Entonces, cuando alguien se percata, y es un poco lo que pasa con la ciencia y la filosofía, en los eminentes científicos y o filósofos, se dan cuenta de que la única forma de entender la constitución lógica, porque si tiene un concepto en el presente, es posible para la historia. Porque si quieren entender el presente, de cualquier mal historia. que nos hacen un saldo político, se van a pasar. O sea, del presente, se van a pasar. Llegamos a la edad primitiva. 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 Cuando se procede de este modo, en el capítulo lo dicen más explícitamente, lo que hace hacer es, y es el modo como habitualmente produce conocimiento, el cientista y el filosofo de la modernidad. Primitiva. Cuando se da un saldo político del presente al pasado, lo que se hace es trasladar los prejuicios del presente al pasado. Entonces, me voy al pasado y desde el pasado, me voy a ir haciendo una discusión de la historia y llego al presente. Lo único que hago es justificar o comprobar, ¿no? En el presente, los prejuicios que el presente tiene del pasado. O sea, caigo en una autología, compruebo en el presente los prejuicios que el presente tiene del pasado. La autología. O sea, estoy mirando del pasado lo que el presente, lo que este presente, la visión que este presente había producido del pasado para justificar este presente como nuevo. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que hace la modernidad, ¿no? La visión que construye del pasado es que ella siempre ha sido inferior, ¿no? Y que solamente del presente se es superior, se está bien, sensacional, lógico, humano, etcétera, etcétera. Entonces, se comprueba. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es trasladar los medios del presente al pasado. Entonces, ¿qué dice y qué pasa? Todo presente para ser presente tiene una visión necesita producir, una visión del pasado. Y como dice Düsseldorf, la visión que la modernidad tiene del pasado la han inventado los románticos. Los románticos, ¿no? Especialmente los alemanes, son los que dicen, ¿no? Nosotros necesitamos crear el pasado, ¿no? Entonces, producen un pasado conforme a su imagen y o semejanza, ¿no? O sea, sus prejuicios los trasladan al pasado. O sea, crean su propio antecedente, crean su propia tradición, ¿no? A partir de la cual ellos aparecen como la culminación de todo eso, ¿no? En realidad es algo que normalmente hacemos. No es que exista una tradición, sino que las tradiciones se las van produciendo en la medida en que van apareciendo novedades en el presente. Entonces, frente a ello, ¿qué hace Marx? Y esta es una especie de realidad respecto de Hegel, ¿no? Dice, este presente, ¿no? Por el tipo de contenido que tiene su conocimiento, ha producido un tipo de visión de la realidad, ¿no? Esto me hace ver del pasado lo que quiere el presente que se ve, ¿no? Pero ahora, yo no quiero ver lo que el presente me hace ver. Yo quiero ver lo que no me hace ver. ¿Sí se entiende? Entonces, en el presente yo me planteo preguntas que el presente no se cuestiona. Y gracias a eso, hago una reconstrucción de la historia distinta a la reconstrucción lineal que este presente ha producido del pasado. Entonces, empiezo a ver en el pasado cosas que este presente, en este caso uno de la modería que vivió el capitalismo, no las hacía ver, o cuando las hacía ver, las hacía ver de modo deformado y o distorsionado, ¿no? Como esta idea de que desde que llegaron aquí los españoles, ¿no? O sea, ¿cuál es la justificación? La misma que dan los ingleses que respecto de los hindúes, ¿no? Es que los tuvimos que invadir a los hindúes, ¿por qué? Porque quemaban a las vidas, a ver, ¿no? Ahora siento que quemaban las vidas, sí, pero es un poco lo que decía un compañero mexicano que es izquierda, ¿no? Durante Porfirio Díaz, Porfirio Díaz, ¿no? Asesinó a ciento sesenta y tantos mexicanos durante su sexenio, ¿no? Y dictador, por lo que ustedes quieran que sea, pero hoy por hoy, ¿no? ¿Cuántos mexicanos se asesinan al día? Más de ciento sesenta. Y no decimos nada. ¿Qué fue peor? ¿Sí se entiende? Entonces, en India sí se quemaban a dinos, ¿no es cierto? Pero el holocausto que produce la invasión inglesa en la India es considerablemente muchísimo más atroz del tipo de injusticias, digamos, que se pronuncian allá. Entonces, cuando llegan aquí los españoles dicen, ¡no! Dicen, ¡esos indios! ¿no es cierto? Hacen sacrificios humanos, ¿no? Todos los días se la pasan cortando cabezas, ¿no? Para que supuestamente el dios solo siga poniéndose. No, por supuesto, vamos a invadir. ¿Cuántas cabezas al día se cortarían? ¿Va? En el supuesto caso de que se cortaban, ¿no? ¿Cuántas harían para que un chilopostre esté supuestamente alimentado? Porque es lo que dice el conocimiento del dominador, ¿no? Hay que distinguir, ¿no? Entre el conocimiento que el dominador ha producido respecto de nuestros pueblos originarios y lo que nuestros pueblos originarios era. ¿Por qué? Porque, ojo, seguimos hablando de nuestros pueblos originarios con el conocimiento que el dominador ha producido respecto de nosotros. Y seguimos repitiendo. O sea, los prejuicios del presente europeo, por decir, digamos, en el siglo XVI, los seguimos aplicando en nuestros pasados. No hemos hecho las de constitución epistemológica todavía al respecto, ¿cierto? ¿Vienen los tipos de prejuicios? ¿Los explican? ¿No? Qué bueno que conquistaron los españoles, ¿no? Qué bueno, o sea, ¿no? Y otros, ¡ah! Que vienen tres y dos intereses. Y así sucesivamente. ¿Sí se entiende, compañero? Entonces, en el caso de Marx, ¿no? El primero de las 50 es Bloch y trató de desarrollar sistemáticamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿No? El presente es quien tiene que decirme qué misterios oculta el presente, que no están aclarados en el pasado, los cuales ni siquiera los conocemos, que son aquellos que hay que investigar y investigar. Entonces, cuando yo indago en el pasado el modo como se ha constituido este tipo de contenido, ¿no? Lo que descubro es otros pasados en el pasado, gracias al cual el presente ahora aparece de otro modo. Y cuando el presente aparece de otro modo, entonces aparecen otros tipos de sentidos distintos hacia lo que podría ser el futuro, y no el tipo del futuro que quiere imponer este tipo de presente. ¿Sí se entiende? Ahora, en parte también para eso se ve la fenomenología, pero ya no es la fenomenología Hegel. ¿Por qué? Porque Hegel construye todo su sistema filosófico para hacer desaparecer lo que no es moderno, y para hacer aparecer solamente lo que es moderno. Y cuando nosotros partimos de ese tipo de fundamentación filosófica y ocientífica, solamente vemos lo que la modernidad quiere que se vea, y solamente eso aparece como sacional, y el resto aparece como insacional. ¿Sí se entiende, compañeros? Javier, la otra compañera. ¿Para dónde? Sí, 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 sí. ¿Para eso, el derecho natural y divino, no? Sí. Sí. Pero la fuente del pasado. Exactamente. Y es un, digamos, un discurso perfectamente armado. Yo cuando lo di, es como si estuviera leyendo en el presente, las mismas palabras y los conceptos sobre los signos. Sí. O sea, no podemos aspirar a ser como ellos. O sea, tienen que ser superiores a ellos. O sea, en ese sentido, tenemos que dominar Marx mejor que los alemanes. Sí. 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 porque, digamos, él no lee solamente, digamos, a los clásicos de la economía, él se apropia categorialmente, digamos, de lo mejor que está produciendo y ha producido la modernidad, y antes de él, siempre hay que recordar esto, el concepto de modernidad no se ha elevado al ámbito de la razón, todavía no es filosófico, o sea, no se ha hecho una fundamentación filosófica, y es un poco lo que él dice al comienzo de la fenomenología, dice, la modernidad es todavía un sentimiento, hay que elevar el ámbito de la razón, y eso es lo que termina de hacer, primero en la ciencia lógica, después de eso en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, todo es prejuicioso, les da una justificación argumentativa, pero muy lógicamente, muy bien argumentada lógicamente hablando, y todos empiezan a sacar, pero así fuerte, la filosofía del derecho, y qué no decir, digamos, en la filosofía de la historia, en la filosofía del derecho, por ejemplo, lo primero que dice, palabras más, palabras menos, que es aquello que hace que un ser humano sea ser humano, ¿no?, el notacio de una objetividad, ¿qué quiere decir esto?, tener propiedad privada, si tienes propiedad privada eres ser humano, si no tienes propiedad privada eres ser humano, o sea, automáticamente todos los que tienen propiedad comunitaria han dejado de ser seres humanos, automáticamente, entonces, eso es decir, está justificando, está argumentando, filosóficamente hablando, ¿no es cierto?, porque ese tipo de humanidad que está produciendo la burguesía moderna es la humanidad, si quieres ser humano tienes que tener propiedad privada, tienes que tener propiedad privada, tienes que tener un contrato jurídico, ¿no es cierto?, en que ampare legalmente eso, o sea, esa afirmación solamente, ¿no es cierto?, está conteniendo la cultura que ha producido, la forma de vida que ya ha producido prácticamente la burguesía moderna, capitalista, europea, etcétera, etcétera, ¿no?, o sea, ya está contenido todo eso, entonces, si yo me trago ese huesito, ya me trago todo el resto, ahora, es una deconstrucción, ¿cómo es que aparece el concepto de propiedad privada?, y es lo que hace Marx, ¿y por qué eso es éticamente perverso?, y a partir de eso, la filosofía del derecho es éticamente perversa, pero no solamente la de Hegel, toda la filosofía del derecho moderna es éticamente perversa, ¿no?, pero haciendo este tipo de deconstrucción, ¿no?, pero, por decir, digamos, ¿no?, pero para decir que es perversa, nosotros tenemos que depusir no solamente a otro tipo de justificación, argumentación de lo que significa, que digamos lo bueno y o este lo malo, si partimos de la ética ontológica de la modernidad, pues es así, o sea, no hay de otra, ¿no?, pero estamos haciendo esta evaluación después de lo que es aquello que produce como consecuencia, ya no solamente en las relaciones humanas, sino en el planeta en su totalidad, llevar hasta sus últimas consecuencias el concepto de propiedad privada, ¿no?, si termina exitosamente, Peña Nieto, la privatización del agua en México, ¿no?, en este sexenio, el 90% del agua del pueblo mexicano no les pertenecerá a los mexicanos, sino a las empresas transnacionales, como la Coca-Cola, el avestré, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué habría dicho Hegel al respecto? O sea, el agua, el agua es objeto de propiedad privada, el aire va a ser objeto de propiedad privada, ya están vendiendo el aire, y así sucesivamente, ¿no?, o sea, de pronto, ¿no?, ese tipo de prejuicio, se llevaban hasta sus últimas consecuencias, están empezando por decir cosas, pero irracionales, con las primeras consecuencias irracionales de ese tipo de propiedad, se enfrentan más con el famoso somo de la leña. Antes, ¿no es cierto?, la madera de los bosques era propiedad comodal. Entonces, cualquier campesino en invierno iba a la selva negra, cortaba leña y vivía y podía sobrevivir, como se llama el invierno. Cuando todo se ha declarado objeto de propiedad privada, bueno, primero se trataba de acuerdo a eso de propiedad privada, ¿no es cierto?, entonces empiezan a llenarse las cárceles de campesinos, porque un campesino tiene que vivir de leña, ¿no? Entonces, está tentando contra la propiedad privada. Entonces, ¿de qué van a vivir durante el invierno? Y se empieza a morir la gente. En Inglaterra pasó eso, ¿quién decida eso?, ¿no? ¿Por qué? Porque la policía estaba ahí para hacer cumplir, digamos, celosamente este tipo de leyes. Por eso decimos, ¿no es cierto?, el capitalismo es nada sin el derecho moderno. ¿Qué es el derecho moderno? Es la, pues, hace la sensación de la subjetividad burguesa en el plano jurídico, ¿no? Entonces, el robo que hace el capitalista tiene que aparecer amparado legalmente. Y todo eso es el derecho moderno, ¿no? De lo cual el masivo no se da cuenta. Por eso critica al capitalismo, pero no critica al derecho burgués o moderno, que en el fondo es burgués, ¿no? Y con derecho moderno quieren hacer la transición al socialismo. Y no se puede, porque el derecho moderno ampara solamente las relaciones capitalistas. No ampara las relaciones socialistas, peor, las relaciones de producción comunitaria. Y por eso el socialismo, expresiones del socialismo, expresiones de la forma de producción comunitaria se van a tacho. ¿Por qué? Porque no hay una reflexión jurídica que acompañe este tipo de procesos. No se dan cuenta, piensan que es una mera superestructura, ¿no? Y ahí la regaron. O sea, no entendieron bien lo que Marx estaba trabajando y evolucionando. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, por la política, ¿ves? Esta preeminencia de la resolución categorial respecto a la resolución conceptual. Eso es el contenido de la racionalidad y o de la racionalidad dialéctica, en el sentido de Marx, ¿no? Por eso es que la política aquí cobra una preeminencia de primer nivel. Bueno, compañeros, hemos pasado cinco minutos. Nos vemos en la siguiente clase.